Porque tu piel y tu cuerpo merecen lo mejor, te presentamos la línea de productos y cosméticos Dominance. Más de 25 años en el mundo, fabricados en Suiza con tecnología francesa. Dominance, nuestros tratamientos profesionales combinan los últimos descubrimientos de la investigación cosmética con los métodos tradicionales que han demostrado gran eficacia. Dominance, distribuidor exclusivo en Estados Unidos, Red Lane Cosmetic Corp en República Dominicana, Vanessa Sandoval. Dominance, el dominio de tu piel.